Hola, hola amigos, aquí Rodrigo Viajero 503 Bueno, aquí haciendo un videito Para Platicar un poco Y aclarar Sobre lo que está pasando allí Con Don Isael, como ustedes vieron En vivo, está enfadado porque Allí lo están Amenazando Con cerrarle el canal Pues le vamos a decir algo a todos Los Judicita Lovers, jamás Jamás Van a cerrar el canal De Judicita Vlogs ¿Por qué? Porque se los aseguro Porque esta gente odiosa Que quiere reportar su canal Pues tienen que vivir Del canal de Judicita Y si no existe el canal de Judicita Vlogs Pues esta gente no tiene para comer Así es, así que todos los Judicita Haters Todos ellos, pues Hay que darles Ray, así es Hay que darles Ray amigos Y sigamos apoyando el canal De Judicita Vlogs De Don Isael Porque jamás El canal Lo vamos a cerrar Jamás va a ser cerrado Así es Mientras Don Isael Cuente con su apoyo Y el apoyo para los niños Todos siempre vamos a estar aquí Para ayudarle Para apoyarlo Así es amigos Así que Esas amenazas Pues Que las resbale Don Isael Y las olvide Pero si este Ya mucho Bla, 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 bla De esta vaca Ya mucho Bla, bla, bla De esta ¿Cómo se llama esta señora? La trucha Ya mucho Bla, bla, bla De la abogada Cocinera Y mucho Bla, bla, bla De la otra Esta señora Pelos de algodón Como dice ahí El amigo Notte Rancho Pues Así es Así es Estamos aquí En el canal De Rodrigo el Viajero Para apoyar A Judicita Vlogs Para apoyar A Don Isael Y bueno Les comento De que Estuve viendo El en vivo Y pues Hay que apoyarlo También con Con sus productos Este Todos los que quieran Verdad Comprar Esos productos Que son muy buenos Yo pronto Ya voy a Poner mi orden Para El cabello Y todo eso Pues Es lo mismo Como ir a una tienda Pero aquí estamos Al mismo tiempo Apoyando Así que Vamos a ver Si podemos Este Agarrar el link Donde se puedan Poner las órdenes Yo le voy a preguntar Allí al amigo Para ponerlo aquí En mi canal Así es que Sigamos Como estoy diciendo Sigamos apoyando A Judicita Vlogs Amigos Así es Amenazas Pues las amenazas Que resbalen Que les resbalen ¿Por qué? Porque no van a tener Cómo hacer contenido Así como La vaca Que vive De Don Misael Así como Todos esos youtubers No van a tener Cómo Pagar sus billes Aquí en el canal De Rodrigo Viajero Obviamente estamos Apoyando A Judicita Vlogs Y es más Por el apoyo Que por estar Haciendo contenido O algo así Este Yo y Don Misael Tenemos una amistad Muy linda Él es una Gran persona Y este Es por eso Que aquí Lo apoyamos Yo le voy a mostrar Este Algún día Con pruebas Para que ustedes Salgan de la duda Porque este Nosotros hablamos Aquí en el canal Pero por lo menos Siempre vamos a estar Aquí con la positiva Pero esos otros canales Que están hablando mal Inventándose chisme Y todo eso Pues Eso no está bien hecho Porque Realmente Afecta A los niños Afecta A Don Misael De un modo u otro Porque Ya mucho Bla 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 Este ¿Quién no se va a enfadar? Pues ¿Quién no se va a enfadar? Pero si Este Todos ahí Los que Vean esos canales Este Odiosos Pues repórtenlos Repórtenlos Somos Casi 300 mil Judicita lovers Repórten esos Canaluchos Para que Don Misael Tenga su apoyo Y Así Bueno Jamás Será cerrado el canal Y ahí Les vamos a dar Este Otras noticias Muy interesantes Este Primero vamos a ver Si hablo con Misael Para Darle una ideita Que se me vino a la mente Así es Bueno Gracias a todos Por estar en mi canal Y Esperen las parodias Que vienen pronto Vienen pronto Ahorita hemos estado Un poquito ocupados Pero Ya pronto vienen Unas buenas Así que Vamos a estar aquí Activados Dejen su like Para que este video Sea viral Amigos Rodrigo Viajero 503 Bendiciones a todos Amigos 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 Amigos